Música Están pasando grandes proyectos extractivistas por sobre las comunidades tanto de pueblos originarios como también de la comunidad local están habiendo grandes impactos sobre todo en el tema que tiene que ver con el suministro de agua estamos tratando también de generar vínculos, redes con otras organizaciones tanto nacionales como internacionales y este espacio en el fondo también es un aporte a este desarrollo de las nuevas políticas públicas nacionales e internacionales para la transición justa Música Bueno, nosotros en el territorio hemos estado haciendo una serie de trafunes que son reuniones entre organizaciones y otras comunidades de pueblos originarios para poder hablar de este tema de la transición energética porque hay mucho desconocimiento en estos territorios más rurales, más insulares sobre cuál es la situación real de lo que está ocurriendo en el país o sea, nosotros nos estamos descarbonizando pero ¿a qué costo? en el fondo Chiloé no tiene glaciares, no tiene montañas desde donde saca el agua y tiene esta cordillera del Piuchén que es un territorio ancestral donde se almacena el agua y es donde hoy día está la gran mayoría de los proyectos de parque eólico entonces, poner estos proyectos de energía renovable en estos territorios no supone, por ejemplo, la disminución de los gases de efecto invernadero porque sabemos que los humedales son grandes procesadores de los gases de efecto invernadero entonces, como no se están cumpliendo las metas necesariamente de la disminución de los gases de efecto invernadero y en el fondo se está llevando a un exterminio de las comunidades mismas y también de la vida rural que existe en Chiloé que hoy día es reconocida, por ejemplo, por la FAO a través de la certificación CIPAM que habla sobre las prácticas de pueblos originarios, prácticas ancestrales además del valor genético que tienen las semillas por ser una zona insular donde existe vida pre-glacial es importante esta cordillera de la costa, la cordillera del Piuchén porque es un lugar donde se almacenó la vida desde hace más de 48.000 años entonces, es ahí también un valor biológico-científico que también los pueblos originarios reivindican como un territorio de vida donde nace el agua, donde nace toda la vida que se puede originar tanto en la isla como en el territorio que está alrededor hoy día están habiendo procesos, por ejemplo, de consulta ciudadana o consulta indígena que no están llevándose adecuadamente en momentos de la pandemia, por ejemplo se utilizó los momentos de encierro para que las empresas puedan ingresar a los predios de las personas a hacer las mediciones a hacer todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la línea base de los proyectos entonces, desde ahí también hablamos de justicia de democracia hacia lo que tiene que ver con el desarrollo de proyectos hoy día nos están socializando los beneficios nosotros en Chiloé, bueno, y la región de los lagos es la región que tiene más personas sin electricidad continua en los hogares entonces, estamos viendo que la electricidad es para quién o sea, se va a conectar a este sistema interconectado central que tiene Chile donde se va la gran mayoría de la energía hacia la segunda región que es donde está la minería entonces, en ese sentido nosotros como población pedimos que estos proyectos que van a ingresar ingresen de una buena manera con las comunidades que se sociabilicen también los beneficios como por ejemplo descuentos de las cuentas o también que haya una copropiedad dentro de los mismos proyectos de inversión Sí, o sea, yo pienso que igual, si bien hay que trabajar sectorialmente también no tenemos que perder como el panorama global completo de la situación o sea, la situación del agua está atravesada por la situación de la energía la situación de la movilidad todas estas distintas temáticas que se estuvieron abordando durante estos días pero no tenemos que perder el foco en el fondo, en que es el modelo de desarrollo que nos está llevando a este colapso ambiental o sea, y no solo el colapso ambiental también socioambiental son las comunidades de pueblos originarios las comunidades campesinas quienes están sufriendo los mayores impactos de toda esta transformación de los modelos hacia un capitalismo verde por eso tú y Gracias.